Lo que quedó cuando se fue al prano Flores muriendo con la lluvia Lo que quedó de un amor perdido Ojos llorando de tristeza Con lo que quedó en el amor Nos traer el sol a ver Más que no hay que hacer Un solitario amor Extraño todo O la ilusión perdida So esto fue lo que quedó Más que no hay que hacer Más que no hay que hacer